El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate a la noche samba El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate a la noche samba O malea sin pala, o mate a la noche samba O malea sin pala, o mate a la noche samba O malea sin pala, o mate a la noche samba È venerdì 8 febbraio, Cristian, uno dei titolari del Damanera, ti invita alla grande festa per il suo compleanno O malea sin pala, o mate a la noche samba Canрупsa bata, o mate a la noche samba O malea sin pala, o mate a la noche o mire O malea, o mannese pala, o Messi la It goes around the world, just la 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 It's all around the world, just la 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 And everybody's singing, la 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 And now the bells are ringing, la 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 la, la 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 la, la la, la 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 ¡Sala la la la! febbraio, Christian, uno de los titularios del Damanera, te invita a la grande festa y el suyo cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!